Tu recuerdo es mi martirillo, no quiero ya en ti pensar Yo comprendo que tu amor perdí, y me debo resignar Con el viento tus palabras van, como las olas del mar Y en la brisa te vuelvo a escuchar, y te vuelvo a recordar Te extraño mucho mi amor Yo no sé de olvidar jamás Yo siempre te he de amar Hoy comprendo porque mi existir es triste cada vez más Donde quiera que yo voy tú estás, en mi mente nada más Como la brisa fugaz, en mi mente nada más Yo siempre te he de amar